Buenas tardes ya. Hoy es, bueno, tenía más de una semana que no grababa videoclips o reportajes pequeñitos así como este. Hoy es domingo, martes, perdón, hoy es domingo 4, 4 de septiembre, el primer video de septiembre del 2011 aquí desde mi casa. Voy a buscar un martillo porque voy a hacer una cosa por allá, pero no sé dónde lo puso mi papá, parece que va a dejar así. Quiero meterme esos rollos, aquí desde Chacao, el primer video que hago es de aquí desde Chacao. Para mí yo estoy en el piso de ustedes. Vamos. Gracias.